Y quiero que me analice la siguiente noticia, que dice que prácticamente, pues, bueno, los rusos van a recuperar lo que es, ahí lo tienen, Kiev defiende que las tropas rusas pierden fuerza en Vazmud y Zelensky visita Gerson, donde dice que va a reconstruir todo, directamente, esta es una noticia de confidencial. A ver, señor Vera, estamos hablando que Vazmud es uno de los grandes cinturones defensivos de Ucrania, me parece que es Vazmud y Zaporilla, digamos, Zaporilla ya sería el último cinturón defensivo que tienen antes de llegar a Kiev. Es una guerra de desgaste donde no solo los rusos están perdiendo muchas tropas, sino los ucranianos están perdiendo prácticamente ahí todo. Y prácticamente Vazmud, ya lo hemos adelantado hace dos semanas, que iba a caer sí o sí, pero ahora sale esta información que más o menos dicen que los ucranianos se van a recuperar y van a recuperar Vazmud. ¿Por qué la prensa internacional en un principio no le daba tanta importancia a Vazmud y ahora sí le están dando mucha importancia hasta el punto de decir que está perdiendo fuelle los rusos y que van a recuperar Vazmud y hasta el punto de que, vamos, básicamente Vazmud ahora es lo más importante y no tiene que caer? Bueno, aquí efectivamente había la sensación de que no era importante para Ucrania una localidad tan pequeña como Vazmud y la realidad es que sí que lo es porque es un cruce de caminos que efectivamente te puede llevar a muchos otros lugares una vez que lo tengas tomado. Lo que sí se está produciendo es una reorganización de las tropas ucranianas. Ucrania está concentrando un número importantísimo de tropas, por una parte 80.000, por otra parte otros 40.000 y también en otras zonas más alejadas pero con la idea de que puedan llegar pronto pronto a Vazmud para hacer una contraofensiva para tratar de recuperar esa ciudad. Entonces aquí vamos a ver una batalla importante y gorda. Ahora mismo también los rusos parece como que no están haciendo movimientos de ningún tipo. Igual, pues porque con la visita de Xi Jinping a Putin no interesaba demasiado que hubiese un momento bélico álgido para evitar que Xi Jinping pudiera estar en ese momento digamos que un poco molesto dado que él está intentando hacer una tarea de mediador. Pero se va a producir una gran confrontación en Vazmud porque los americanos le han dicho a Zelensky que no puede caer Vazmud y Zelensky está reagrupando todas sus fuerzas para llevarlas allí. Cuidado que eso puede tener un peligro y eso algunos mandos militares españoles que siguen el conflicto mucho mejor que usted y yo pues comentan que también eso puede hacer que algunos otros flancos de Ucrania que ahora mismo están controlando a los ucranianos si movilizan las fuerzas hacia Vazmud se pueden quedar más desprotegidos y que por ahí los rusos podrían hacer alguna operación. Puede ser interesante y depende... O sea, ¿puede ser Vazmud el Stalingrado de esta guerra? Podría ser perfectamente y dependiendo de lo que ocurra probablemente en estos meses hay gente que dice que la guerra podría terminar en verano ojalá que fuera así, ojalá que fuera hoy mismo porque es una pena que sigan cayendo personas que no tienen nada que ver con el conflicto por el hecho de que hay unos dirigentes políticos que nos han llevado a esa situación. Digamos, sí, ya muy breve porque nos está esperando Fresca y nuestro querido Jorge Vázquez pero si cayera Vazmud, digamos que el único objetivo sería Zaporilla, digamos el gran bastión de Kiev ¿estarían las puertas abiertas directamente para los rusos para llegar a Kiev? Es que los rusos yo creo que nunca han querido llegar a Kiev. Otra cosa es que lo que sí habían querido era controlar el gobierno de Kiev, que es cosa bien diferente. A los rusos, bajo mi punto de vista, y yo en este sentido sigo siempre lo que dicen mandos militares españoles que conocen bastante la situación, a lo que les interesa a los rusos es controlar en todo caso la zona prorrusa y Kiev no lo es, y Kiev no lo es. Otra cosa es que sí que le pudiera interesar tener un gobierno que fuera más afín, eso es cosa diferente. Le pudiera interesar derrocar al gobierno de Kiev, pero eso es prácticamente imposible porque hablar del gobierno de Kiev es hablar de la OTAN, la guerra en ese momento es una guerra que se hace en Ucrania que mueren ucranianos y rusos también por supuesto, pero que se está desarrollando entre la OTAN y Rusia, esa es la realidad.